Un poquito de acuerdo, los que me quieran ayudar activan el micrófono. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeño se fueron a nadar. Vino un tiburón y el más pequeño se fueron a nadar. Ahora nos logramos de la llana y la llana. Más rápido, más rápido todavía, más rápido. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fueron a nadar. Vino un tiburón y el más. No, 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 no. Eso, muy bien, amores, excelente. Vamos a comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? Para que nos dé tiempo. Todos listos con su libro de destrezas de aprendizaje. No olviden que si no tenemos el libro, amores, vamos a ir trabajando en el cuaderno, ¿ok? Vamos a trabajar en el cuaderno. Estamos trabajando en el libro de destrezas de aprendizaje. Estamos en la página número 15, ¿ok? Voy a dar tiempo para que... Y para comenzar, escuchen bien las instrucciones, por favor. En la parte de abajo, ustedes ya saben que en esta parte, ustedes deben escribir su nombre, ¿ok? Para los nenes que aún no podemos escribir nuestro nombre, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a poner, por ejemplo, Ana, ¿ok? Si no sé escribir mi nombre todavía, le vamos a pedir a nuestra mami que nos lo escriba en la parte de arriba. Y nosotros, con nuestro lápiz, lo vamos a copiar en la parte de abajo. Acá donde dice nombre, tiene que ir su letra, ¿ok? Acá van a escribirlo ustedes. En la parte de arriba nos va a ayudar mami solamente por si aún no sabemos escribirlo, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle, por favor, que nos lo muestre como... Con nuestro crayón negro lo que vamos a hacer es repasar. Vamos a ir formando la cara del niño. Para empezar, repasamos con nuestro crayón negro todas las líneas que nos da nuestro libro de esta forma. Tratamos de no salirnos, ¿ok? Acá, luego el cabello, luego la nariz. ¡Ay, ya me salí! Ustedes traten de no salirse. Primero vamos a hacer al chico y luego vamos a hacer a la niña, ¿ok? Vamos, por favor. Con crayón negro los dos. Repito, primero terminamos al niño y luego comenzamos a hacer a la niña. ¿Sí? Vamos a continuar, amores, y los que ya terminamos, ahora, por favor, le vamos a tener que hacer ojitos a nuestro dibujo. Con nuestro lápiz o con nuestro crayón vamos a hacerle unos ojitos bien preciosos, por favor, al niño y a la niña, ¿ok? Con nuestro ojitos, unos ojitos bien lindos. ¿Y qué vamos a hacer? Al terminar los ojitos del niño y de la niña, que van a salir un poquito raros, pero ustedes tienen que hacerle unos ojos bien hermosos, ¿ok? Vamos a comenzar a pintarlos, ¿sí? Al terminar vamos a agarrar los colores correctos y vamos a pintar al chico y a nuestra nena, ¿ok? Recuerden que son colores correctos, ¿sí? No quiero caritas moradas ni caritas rojas porque no es así. Por favor, voy a dar instrucciones para los que ya terminamos. Así que los que ya terminaron necesito que tengan lista goma, tijera y su tapita, ¿ok? Goma, tijera y su tapita. Vamos a usarla ahorita. No cierren el libro porque también lo vamos a usar. Goma, tijera y tapita, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto, chicos? A ver, vayan por su goma. No olviden que la goma la vamos a poner en una tapita para que sea más fácil para nosotros aplicar. A ver, ya terminamos nosotros nuestro trabajo del libro de las caritas. Repito, las dos las tienen que pintar, las dos las repasamos. Cuando giramos la página, tenemos una casita, ¿ok? Esta casita vamos a pedirle a nuestra mami, por favor, o nosotros la vamos a ir arrancando del libro. La vamos a ir a arrancar. Esta página la vamos a arrancar. Se van a asegurar, por favor, de que solamente sea una página y la vamos a arrancar de nuestro libro. La vamos a jalar, ¿ok? Por favor, la van a arrancar y vamos a comenzar. Permítanme, chicos, permítanme. Por favor, cuando la terminemos de arrancar, van a cortar todas las piezas. Van a cortar la parte verde, la maría, el techo, las ventanas y estos que están acá. ¿Ok? La arrancamos y empezamos a cortar entonces, por favor, todas las partes de nuestra cajita. Las vamos a poner en un lugar cerca de nuestra mesa para que no se nos pierda, ¿ok? Los nenes que no tengamos el libro, vamos a dibujar una casita en nuestro cuaderno, ¿ok? Repito, los nenes que aún no tengan el libro van a dibujar una casita en el cuaderno, ¿ok? Por favor, la casita ahora, cuando ya la hayamos cortado todas nuestras piezas, la vamos a pegar en nuestro cuaderno blanco número 3. En el cuaderno 3 vamos a pegar la casita, perdón. La casita nos tiene que quedar así, ¿vean? Yo ya tengo acá todas mis piezas ya listas para poder pegarlas bien, ¿ok? Así que vamos a ver, la casita me va a quedar así. Permítanme, chicos. La casita me va a quedar así. Esta parte verde la tengo que poner encima, la tengo que pegar encima. Vamos a tener lista nuestra goma y vamos a pegar primero la parte verde. Esta casita pequeña es importante porque así nos tiene que quedar, ¿vean? La parte verde va abajo. Encima de la parte verde voy a colocar esta puerta. Le voy a colocar goma y la voy a poner en el centro, ¿ok? Mi puerta va en el centro. ¿Sí? Siempre nos vamos a ir guiando con el modelo, con esto, ¿ve? Por eso es importante que la guarden. Abajo lo verde, en el centro la puerta, arriba de la puerta va este triangulito. Las ventanas. A ver, primero voy a poner este. Este es importante porque también va arriba, ¿verdad? Vamos a colocarlo arriba de la casa. Ahora las ventanas, ¿vean? La ventana que tiene las dos cortinas a los lados va aquí. La ventana que tiene como un jarroncito o algo acá, esta va en la parte de abajo. La cortina que está así como esta, en forma de diamante. No tengo una cortina así. Bueno, vamos a poner esta, ¿vean? Que es la siguiente. Ajá, ustedes sí la van a tener, pero yo no la tengo. Así que esa cortina en forma de diamante va aquí. Y la última cortinita que tiene la parte de arriba celeste va aquí. Así nos tiene que quedar nuestra casita y la vamos a pegar en nuestro cuaderno blanco. ¿Ok? ¿Ok?